Ven a mí, dragón, y haz que mi deseo se convierta en realidad. Aham. Oe, se dime el mugio, la msa, es once en hogar, yo les doy día y las chun, mage. Aham. 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 El gran dragón finalmente ha sido llamado. ¿Será posible que todo el mundo sea dominado por el malvado marciano? Aham. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!